Hola mis niños preciosos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me imagino que me extrañaban, ¿verdad? Bueno, hoy estoy disfrazada de abeja porque el tema de hoy es bastante interesante y son los insectos. Y adivinen que la abeja es un insecto. Sí, así como lo escuchan. Los insectos, mis pequeños, son criaturas que se adaptan fácilmente a cualquier medio, como aquí, por ejemplo, pueden vivir en el desierto, donde hace calor o también donde hace mucho frío o en las lluvias. La palabra de la semana es Clash Over, que quiere decir clases terminadas. Bueno, les seguía diciendo. Los insectos pueden incluso vivir en zonas donde hay nieve, mucha nieve, como la cima de una montaña. Además, al ser pequeños, pueden construir hasta en cualquier rincón y alimentarse con pocas cantidades de comida. Así pueden vivir en la tierra o en el aire, mis pequeños. Personas le llaman insectos a todos los animales pequeños, como las arañas, los gusanos, las moscas, etc. Sin embargo, mis pequeños, no todos los animales cumplen las características de un insecto. Por ejemplo, las características de un insecto es que los insectos son invertebrados, es decir, no tienen columna vertebral, a diferencia de los mamíferos, los peces, las aves y los percitos. Sin embargo, tienen un exoesqueleto, por lo cual pertenecen, mis pequeños, a la categoría de los antrópodos. Ese exoesqueleto es similar a un caparazón duro que los protege del medio ambiente y de otros animales que los puedan lastimar. La mayoría de los insectos, mis pequeños, también tienen alas, antenas y ojos grandes. Una característica importante, mis pequeños, es que los insectos tienen seis patas. Sí, así como escuchan, seis patas. Por esta razón, las arañas no son consideradas insectos, pues ellas tienen ocho patas y los insectos tienen seis patas. Otros ejemplos de animales que no podemos llamar insectos son los escorpiones, los gusanos, las conchinillas y los caracoles. Esos no son insectos. Recuerden, los insectos tienen caparazón, ojos grandes y también tienen seis patas. Actualmente se conocen más de un millón, escuchen, un millón de especies de insectos. Pues ya mencionamos, mis pequeños, los insectos tienen ciertas características que otros animales no tienen. Ejemplo, exoesqueleto, tres pares de patas, es decir, seis patas en total, alas, antenas y ojos muy grandes. Estas son las características de los insectos. Ahora, el exoesqueleto. Recuerden, el cuerpo de los insectos está cubierto por un caparazón. Este es el exoesqueleto. Las alas. Muchos de los insectos tienen alas. Algunos las tienen extendidas y fuera de los exoesqueletos, como las unicotas. Otros, como los escarabajos, las pueden doblar sobre tu espalda. Las alteras, mis pequeños, no son iguales en todos los insectos. Pues algunas son largas y delgadas, como los grillos, y otras son pequeñas y peludas, como en el caso de las mustas. Los ojos. Los ojos de los insectos son realmente interesantes. Pues cada uno está formado por cientos de ojos muy pequeños, que les permiten percibir cualquier movimiento alrededor de ellos o huir del peligro. ¿Les parece interesante este tema, mis pequeños? Pues a mí me encantó. Ahora quiero que estén muy pendientes porque les voy a hacer algunas preguntas acerca de los insectos. Recuerden, ¿cuáles son las características? No todos los animales pequeños son insectos. Muy bien, mis pequeños. Ahora nos vamos con la clase de educación física. Hola, mis pequeñitos. ¿Cómo están? Bueno, en nuestra clase de educación física les comento que es un juego muy interesante. Y es porque en esta semana vamos a estar viendo juegos que de pronto nuestros abuelos tenían en su tiempo o nuestros padres, ¿cierto? Y uno de los juegos más chéveres que para mí, para mí, era un juego de pronto interesante y que la gente se divertía mucho, era el fusilado o el calabo, ¿sí? Este juego consiste en que puedes jugarse en parejas o en grupos, ¿sí? En grupos más grandes. El juego consiste en que la persona, ¿verdad? Tienen un balón. Entonces, mientras la persona tira la pelota al cielo, ¿cierto? Él va diciendo el nombre de alguien y esa persona tiene que salir corriendo a agarrar el balón y así sucesivamente. Pero si la persona no coge el balón, todos tienen que salir corriendo. Es decir, si el balón se le cae, a la persona tiene que salir corriendo. Y obviamente tienen que tratar de correr lo más pronto posible cuando se le cae la pelota para que cuando la persona diga stop queden lejos de la persona, ¿sí? Y así la persona no les pegue con el balón porque si les pega con el balón entonces están con un punto menos. Entonces ya les voy a mostrar un video para que estén pendientes. Y con esto, mis pequeños, me despido. Chaito. Mi nombre es Fernando Morena Rojas. A continuación les voy a presentar un juego pedagógico llamado Fusilamiento. Está compuesto por cinco integrantes y es un juego de agilidad. El juego consiste en numerarnos por los nombres. O sea, yo voy a decir uno, tiro la pelota al aire y digo un nombre. Esa persona la va a agarrar, si la deja caer, apenas la deja caer, va a decir stop. Y la gente se tiene que parar, los otros jugadores. Y uno le tiene que pegar al jugador. Cada vez que se le pega a un jugador es un punto menos a favor de él. Empezamos el juego. Empezamos el juego. Se ha llevado un punto menos el competidor. Fernando. A los terceros viene, tiene que hacer Fusilado. El que puede hacer Fusilado. Fernando. Ricardo. Gabriel. Muy buen. Fernando. Fernando. No, papá. Esto no vale. Fusca la sal. Stop. Tienes dos puntos menos el jugador. Le falta uno para hacer Fusilado. ¿Y llegan tres? No, no sé. ¡Samuel! Ricardo. Fernando. Fernando. Eduardo. Fernando. 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 ¡No! 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 ¡No!